qué tal bienvenidos a nuestra nueva edición del librero vacío donde donde daremos continuidad a nuestra recomendación de la semana pasada si viviéramos en un lugar común esta recomendación veíamos o platicábamos que imaginábamos una persona que estaba describiendo lo que era su entorno haciendo una asociación de ideas que pudieran parecer extravagantes pero que son comunes en todos los lugares no estábamos muy alejados se trata de orestes un adolescente que empieza a descubrir el mundo económico a partir de su entorno se empiezan a dar ciertos cambios los cuales a él le dan idea para descubrir el mundo y darse cuenta que no es tal cual lo plantea su papá si viviéramos en un lugar común está situada en la ciudad del lago de moreno jalisco se trata de lo que es una familia de rancho ellos viven en lo que es el cerro de la chingada aquí quiero puntualizar lo que es el vocabulario es un lenguaje eso es muy fluido a través de toda la novela que refleja precisamente lo que es esta soltura de los personajes de desdeñar un poco esta cuestión del de la clase alta a través del lenguaje me da la impresión que ellos desdeñan lo que es el dinero entrando en lo que es la historia como les comento orestes empieza a descubrir lo que es el sistema económico lo describe a partir de un suceso común en su familia él es el segundo hijo de un matrimonio de siete y en la noche cenaban quesadillas sin embargo era una pelea por todas ellas incluso llegaron a clasificar las quesillas en cuatro categorías teníamos esta que era la más paupérrima donde solamente la mamá les pintaba la palabra queso continuaban con esta que era la más común tenía un poco de queso para poderlas hacer rendir para todos los hijos y el papá continuamos con estas donde ya se empezaba a notar lo que era la opulencia y la más sofisticada la más llena que ésta era cuando había crisis y la mamá hacía una compra de pánico de queso estas compras de pánico nos pueden resultar familiares sin embargo como ella ya se daba cuenta que no había escasez de queso tenía que empezar a rellenar las quesadillas para que no se echara a perder pues bien a partir de ese momento ahora éste empieza a tener conciencia de clase se da cuenta que ellos son pobres que existen otras clases que es lo que la clase media la clase alta sin embargo ellos nunca podrán acceder a esas por ser una familia numerosa y por estar viviendo en la cima del cerro de la chingada el parte agua de la novela viene siendo la pérdida de los gemelos que son los hermanos más chicos de orestes él y su hermano mayor creen que fueron abducidos por los extraterrestres así que emprenden un viaje para encontrarlos en este viaje orestes se separa de su hermano y comienza a descubrir lo que es el mundo fuera de lagos su papá les decía que no había nada diferente fuera de lo que era su rancho que todo podía ser igual de sucio e inmundo y ahora te se da cuenta que no está tan equivocado su papá sin embargo descubre que si hay más productos a partir de lo que es el nixtamal las gorditas las quesadillas más cosas a partir de lo que es el maíz y es a lo que él empieza a acceder una vez que está fuera de lagos a raíz de la pérdida de lo que son los gemelos llega a su comunidad una familia polaca ellos tienen un hijo que es más o menos de la edad de orestes empiezan a convivir y orestes y empieza a tomar un poco más con lo que es la conciencia de clase se da cuenta que su vecino es de clase alta y que él por más que lo diga su mamá y los demás nunca van a ser de clase media sino de clase baja se da cuenta las comidas que hace el hijo se da cuenta del tipo de comidas que hace su vecino de la cantidad de cuartos que tienen en su casa de los viajes que él mismo ha realizado sin embargo por este es un chico listo y no se quiere dejar intimidar por su vecino incluso en el momento en que empiezan a hablar de los viajes y de nilandia él recuerda lo que es el estilo de vida americano para no dejarse chamaquear y de esta forma poder platicar y darle rienda suelta a lo que es la convivencia con su vecino algo sutil que está dentro de lo que es la novela y refleja lo que es el estilo de vida de los ranchos es el machismo hay una frase que les quiero compartir donde lo encontramos el futuro es como una mujer con cambios de ánimo muy bruscos que a veces te dice que sí a veces te dice que no y muchas veces ni sabe creo que está de más ahondar en lo que es esta frase para expresar lo que es el machismo que refleja sin embargo es algo que refuerza lo que son los personajes de lo que es la novela como les comentaba orestes es el segundo de una familia de siete hijos el papá es profesor de escuela pública y la madre una mujer abnegada que se dedica a atenderlos a todos en la casa una vez que ahora éste está fuera de lo que es lagos buscando sus hermanos y comienza a descubrir el mundo y ahí también se da cuenta de cómo funciona lo que es el sistema económico como hay algunas personas que se empecinan en cambiar su suerte solamente porque así lo decretan y aquí quiero meter lo que es la segunda frase la clave estaba en descubrir a los empeñosos ocasionales a quienes a mañana se habían despertado con la convicción desesperada de que justo ese día les cambiaría la vida los que habían optado por auto imponerse la quimera de que conquistar en el mundo sólo porque así lo habían determinado por éste con su inteligencia se da cuenta que estas personas son muy fáciles de estimar les bastaba con hablarles de forma optimista para poder sacar algún provecho de ellos y el único provecho que él quería era la comida esperaba no quedar sin alimento a él no le preocupaban lo que eran las riquezas pues estaba convencido de que jamás dejaría la clase baja si acaso pudiera llegar a arañar lo que es la clase media con todo este viaje que hace hoy esté fuera de lo que es lagos para encontrar a sus hermanos le llega otro otra revelación y aquí tenemos lo que la tercera frase la casualidad desprime hermana de la confusión las dos cabronas exigen la misma condición para propiciarse el caos el bendito caos él se da cuenta que el mundo no funciona de forma lineal que tienen que suceden varias cosas y muchas de ellas dan pie a lo que es la suerte y la mala suerte él incluso aprovecha lo que son las oportunidades a su favor pero también se da cuenta que esas oportunidades que la aprovechan son las que perjudican a las otras personas algo que quiero señalar del libro que me parece muy importante es el manejo del vocabulario eso es es una soltura en la cantidad de maldiciones a través del papá y de los personajes que no llegan a ser abrumadoras me gusta la forma tan sutil en que las van metiendo a pesar de que en cada frase puede haber dos o más así que amigos aquí cerramos lo que es nuestra segunda edición del librero vacío y esperamos que les haya gustado hasta la próxima y y